¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a mi canal secundario del panel de Red Troll, les traigo la misión número 37 de GTA Vice City Pueden dejar su buen comentario, su like, dislike, vamos con las misiones del teléfono que les hemos dejado un poquito para el final Suscríbanse para los 3500 subs, ahora sé que sí, los dejo con la cinemática Ok, tenemos que evitar de que un tipo haga todas sus entregas y liquidarlo cuanto antes, bien bien Aunque también les digo amigos que cuando estoy en coche se me dificulta un poquito disparar desde la ventana Porque a veces me equivoco en los controles ya que para este GTA Vice City está muy diferente a GTA San Andreas A veces me equivoco y en vez de disparar me doy de reversa y es un desastre Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer esta misión rápidamente o al menos O al menos no durar más de 3 minutos y este coche está incendiado, ok Prácticamente está incendiado, agarramos este otro coche Y aunque venlo bien voy a agarrar a la moto porque en la moto sí le sé muy bien cómo disparar correctamente sin confundirme Pero bueno, lo importante es practicar aunque sea en el coche, ¿no? Esa misión tiene que ser rápida porque si me demoro, una, la fracaso y dos, se vería demasiado aburrido Ok, aquí ese tipo de la moto lo intentamos, uy, lo intentamos tirar de la moto y no se cae, ok Está pegado con resistol o qué onda Ok, aquí le colé un par de balitas ¿Y dónde está? Que a este tipo lo vamos a matar, sí o sí, eh Le faltan 38 entregas de paquetes de restantes Uy, uy Hay que matarlo cuanto antes Y ya está saliendo humo a mi coche, perfecto Aquí, uy, 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 casi lo matamos ahí, eh ¿Aquí lo matamos? Bien, misión superada y aquí en pantalla te van a aparecer todas las misiones de GTA V City para que las veas Y a continuación te va a aparecer mi último video subido, no importa cuándo ves esto Este es mi último video subido y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!